Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Y mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Hoy te vi, tan solita Y tu mirada me dice que no estás bien Te juré, que siempre estaré Que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras, me amas Tú me amas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras, me amas Tú me amas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Si me dices que me amas Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Y mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras